Mentirosos Mentirosos Una maldición Caer en tu vuelo Mentirosos No te lo comas Ni cagas Bueno Me quiero morir en la casita para no perder mis cosas Pues Tamare Lo voy a agarrar de estos Y voy a poner mi bloque aca Jarvis Modo sexo Que chucha me mira Ok entramos aca No Lo estoy tirando Coge 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 Hola Jaica Me voy a matar Ay esta lleno Chamaque Quiero ver Ya 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3